Yo voy a terminar mi intervención con este momento porque me voy a hacer algunos comentarios, que me parece que el estudiador es cúbrica. Yo digo que independientemente del racismo, digamos, de manual, independientemente de, digamos, la solidarización, digamos, el extremismo, el que pudo haber llegado a las experiencias, en este sentido, de los fundamentos marxistas en función de la educación, en función de la aprendizaje, en función de la pedagogía. Yo creo que dentro de un proceso revolucionario que yo voy a vivir, por eso fue el ejemplo que yo vine a tener, porque es el marxismo en funcionamiento. Sirva o no sirva, haya trascendido o haya que haberlo revisado, como actualmente, por decir, independientemente del sistema, digamos, socialista y de la dictadura del proletariado, que nunca negó que era una dictadura. O sea, todos sus errores y todos sus aciertos es una dictadura. Y en vez de mandar el patrón, manda el obrero. Ese es el principio, sí, el burro que nos vamos a decir, ¿verdad? De la dictadura del proletariado. Y con todos estos otros análisis que ustedes han hecho muy buenos, en el mercado y de todas esas cuestiones, ¿no? En mi experiencia de vivir en Cuba y vivir en Rusia, se había mercado y lo único que hoy, en el mercado, tenía otras formas de verse, de producirse y de salida. Bien, pero en fin, eso es lo mismo que tengo. Es señalar que yo creo que dentro de todo eso, coincido con lo que decía el maestro Hannes, la teoría y más que eso, el método, ¿va? El método marxista llevado a la educación, llevado al proceso de aprendizaje para conocer el mundo que nos rodea, porque partiendo de que el mundo sí es conocible, ajá, o sea, desde ese planteamiento, yo digo que eso es lo que yo rescataría, ¿no? De la riqueza de llevar la teoría marxista, la teoría del capital, la teoría de la economía, de la economía, de la salud, en ese sentido. O sea, ¿cómo, cómo? Ese método que propone el marxista abstracción desde la contemplación viva, ya sea, desde lo sensorial, ¿no? Y lo empírico hacia un nivel de abstracción para luego retornar y llevarlo a lo que se conoce como la praxis, ¿no? De contemplación viva al pensamiento abstracto y después regresarlo a la praxis, a la realidad, a la práctica. Eso yo creo que es algo rescatable dentro de todos estos, digamos, fundamentos teóricos de una pedagogía, llámese cubana, llámese de donde se llama pedagogía, enfocada, ¿no? Desde la postura de aprendizaje, ¿verdad? Desde esta perspectiva marxista, ¿no? También tenemos que ver de sus realizaciones políticas, sociales, que eso sería, yo digo, como uno de esos temas, otro tema, ¿verdad? De tratar y a tocar aquí. Muchas gracias. Con este tema sobre el método, se abre otro campo de polémica muy interesante. Porque imagínense que si en el método está la clave, pues realmente vamos a pensar cuál va a ser la norma, cuál va a ser la regla. Entonces, estableciendo un método, podemos implementar un principio universal de conocimiento correcto a partir del cual educar a los seres humanos, y eso, bueno, quiero que tiene que ver con algo que se denomina autoritarismo. Y a propósito del autoritarismo, yo les digo, hay que estudiar el marxismo para los marxismos ortodoxos. Eso no significa, bueno, que la obra del marx estuvo bien, pero después vinieron quienes lo revisaron y lo desversaron, y luego surgió una nueva tendencia de interpretación. Después del centenario se hace un abanico impresionante de interpretaciones y de utilizaciones, vamos a decir, no del método, sino de la concepción marxista. Si es lo que hicimos simplemente, es un método, depende de una teoría. Y hay tantas teorías que pueden generar métodos, y las teorías de los de las actitudes que asumamos frente a la realidad, en el fondo la diferencia con los economistas clásicos ingleses y con los mercantilistas, que eran las referencias inmediatas anteriores del marxismo, y también con los fisioplastas, pues era la actitud frente a la explotación, frente al trabajo. Se hacía la ecología para acentuar mecanismos, estrategias de contención, de plusvalor, de excedentes, concentrarlos en la aristocracia de la teniente, la publicidad industrial, etc., o se tomaba una actitud en favor del trabajo, es decir, del creador del trabajo, que en este caso eran los sectores trabajadores, y que no se reduciría la publicidad industrial, y esto también es un mito, el que Marx reduzca la generación de valor, de riqueza y de posibilidades de cambio como sujetos al proletariado industrial, ojo con ese detalle, entonces sí hay que ver a la ortodoxia, además los libros de la ortodoxia están muy bien impresos, muy bien escritos, Editorial Progreso, el Partido Comunista en el mundo, yo no subestimé, no había para nada, yo estudié y abrevé en ellos, las obras escogidas de Marx, Engels, las de Len, etc., ahí aparecen, ahí aparecen, o sea, hay que leerlo, antes de terminar, nada más, les voy a comentar algo, tú dices, bueno, ¿cómo lo utilizamos? Te voy a decir, bueno, a propósito del método, lo creo que tiene que ver con una actitud, yo por ejemplo, 37 años como docente, intentando serlo, a los 20 años de edad, descubrí o entre el contacto con el capital, incluimos un seminario sobre el capital, personajes que se involucraba mucho en el análisis, a partir de la crisis de esto que se llama el máximo con la obra de Marx, como Luis Alassar, Jorge Lanzaro, Cesario Morales, Bolívar Echeverría, etc., en fin, importantes. Después a los 40, ya a propósito del avance en la academia, descubrí lo que era el análisis de los sistemas mutuos, ¿y coincidí? ¿En la academia de verdad? Sí, 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 no, pero pues con bastante retraso yo me identifique porque fue que venía pensando por mi cuenta, ¿te acuerdas que trabajaste de la dependencia? ¿A quién entró por la gente? Bueno, imagínate cuando me topo con los textos de Valer, está cantadito el primer volumen, se repasan todas las controversias sobre la América Latina feudal o capitalista, que era determinante para el diseño de las políticas o las estrategias de los partidos comunistas o de la disidencia, o también pues para la defensa si América Latina se declaraba feudal, pues había que impulsar el capitalismo y esto coadyuvaba a las estrategias de los sueltes populares de colaboración, colaborecía, recordabas perfectamente bien eso, si se decía que era capitalista, pues entonces complicaba un poco más el asunto y había que ponerse a chambear con el sujeto de la revolución si es que pues existía una mística y una actitud favorable a ello o esperar a que el proletariado cambiase el mundo para que nosotros académicamente y en la comodidad de nuestro estudio pues recibiesemos los beneficios si tú vas a ser sujeto pues aplícate porque la liberación urge el nivel de simplificación yo lo que hago en la academia puedo decir lo que hago después de 37 años en la universidad yo digo pues echar a perder gente ¿qué significa esto? esto tiene un fundamento epistemológico y hay partos y no solo de Marx sino de lo que claramente Norbert Pérez es un ciudadano la sociología fundamental capítulo 2 segundo habla de la sociología como cazadora de mitos intento identificar lugares comunes aquellos argumentos que todo el mundo formula nadie discute y mucho menos critica intentar trabajar por ahí para mí hay una entrada de carácter epológico importante y así lo recomiendo entonces pues así me siento más tranquilo y lo digo en serio empezando a perder gente intentando sacar de los lugares comunes comenzando por mí mismo cuando hablo yo les digo a la gente y no me crean lo que estoy diciendo no me critiquen investiguen critican y continuamos avanzando porque no se trata de proporcionar los recetas para alcanzar la verdad sino generar problemáticas para estimular que el interés la inquietud la sensibilización la reflexión etcétera etcétera entonces bueno lamento a la fecha no haber terminado ni siquiera de echarme a perder a mí mismo porque más o menos por ahí va la jurada ¿hay algún comentario? si hay allá atrás o algo si yo quería preguntarles como proponente ¿cuál sería su palacio de esta experiencia venezolana donde hay un gobierno que se dice socialista pero también tiene un mercado y vemos el problema en el cual está Venezuela o sea ¿cuál es la explicación que nos podrían dar a los que estamos tratando de entender lo que está ocurriendo en Venezuela con estas grandes contradicciones de lo que hay un caos y la culpa es los medios es gobiernos y hay una campaña para los padres y nadie se está preguntando ¿cuál es la otra parte? ¿cuál es la otra parte? ¿cuál es la otra parte? si entre el auditorio o el mundo de los participantes hay deseos de opinar respecto del antes? ¿cuál es la suya de una vez? ¿cuál es la pregunta referente a lo que comentaba el propio Tirado que el sujeto histórico a partir del marxismo ortodoxo siempre fue más arquetípicamente la clase obrera ¿no? ¿no? bueno sí 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 perdón 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 de revolución que ya no es tanto económica sino cultural y pues ahí surge todo esto y también los discursos libertarios progres se lo han apropiado para establecer sus propias políticas públicas y lo políticamente correcto por ejemplo teorías de la de la decolonialidad y de la transmodernidad ¿cuál sería el sujeto histórico o el arquetípico o no habría o cómo sería ese cambio? esa era mi pregunta mira yo rapidito te podría decir ¿sí? que hay un cierto trabajo interesante de 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 la de la de la práctica teórica en donde revisa pues este el epistemología que podrían presentar los marxistas ortodoxos ¿sí? en torno a Levi dice mira el materialismo histórico es material historia sin sujeto ni fines punto es un bueno sujeto hay sujetos ¿quién hay? cada quien tiene derechos nadie va a salvar a nadie todos nos salvamos colectivamente esa es una y a mí me parece importante una crítica contra la dominación en términos generales contra lo que sería el control la codependencia desde el punto de vista psiquiátrico y más por ejemplo pensemos en un adicto en concreto un adicto a lo que quieras pero vamos a pensar en un adicto así fuerte al tema no puede haber adictos a la dominación pero pensemos en un adicto a la a la cocaína ¿sí? que es altamente tóxica efectiva además la cocaína si se ven en la actualidad ya ni siquiera se ponga igual que la moto igual que el alcohol igual que el trabajo etcétera bueno dice si el individuo si esa persona sujeto de la adicción no decide cambiar inviértelo de lo que quieras no va a haber manera de entrar al asunto es un tema de responsabilidad individual y ahí viene el tema pues el sujeto a diferente escala es un problema correcto no sé qué liberar hay cantidad de ejemplos cuando los revolucionarios vamos a decir franceses tomaron la bastilla 14 de julio 1889 pero la gente estaba observada no se quería salir no se quería salir estaban adaptados al medio a la gente se resistieron no sé si sepan la anécdota pero así hay bastantes ¿no? ¿no? llévalo a la vida doméstica llévalo aquí es el nivel de colonización ¿sí? de los mecanismos de subordinación dentro de nuestros cerejos es inconmensurable entonces a ver yo podría decirle al compañero a ver cómo llevar a las masas un mensaje de Marx les voy a explicar la actividad del valor trabajo digo que no era de Marx era de Smith pero por ahí hay que comenzar para entender a Marx elabora de Smith para entender la formación de los precios relativos y lo que dice Marx en el momento no se trata nada más de la formación de los precios relativos sino mecanismos de transferencia de valor y de una definición ahí lo pone una definición monopólica por parte del Estado sobre los precios entonces son los Estados los que construyen los mercados no al revés como lo proclama posteriormente el liberalismo para terminar diciendo que el capital no es simplemente un valor que se valoriza es un valor que se valoriza que tiene que estar en movimiento crecimiento y que también después se desvaloriza por parte de las crisis el capital es una relación social pero no es nada más una relación social es una relación de explotación de lucha de desigualdad entonces dice bueno pues ahí en cuanto al sujeto de la revolución yo diría habría que acabar con la idea del sujeto de la revolución si yo decido que el compañero Erasmus me parece con todo su poder puede ser un ejemplo del sujeto de la revolución no sé si le esté faltando al respeto pero lo está entronizando porque a ver porque debe él tener la responsabilidad de salvarme a mí de hacerme conciencia y de actuar en ese esquema estructura del razonamiento del pensamiento solo para generar la subordinación es decir el sujeto del cambio va a terminar siendo el nuevo de esto y te remites a todas las interpretaciones sobre la circularidad de la serie que es bueno así ha estado pasando a lo posible entonces a ver a nivel sindical la sujeta del cambio en un principio cuando era maestra en un corriente el de Esther Bordillo pero creo que llega a la dirección del sindical más grande de toda América Latina y la señora se ve en una belleza con más poder inclusive que presidencia yo creo que ahí se deja más al respecto entonces la historia es un proceso sin sujeto ni fines o sea no hay quien te dice que vas a llegar a alguien yo estoy pensando que si el peserpe es el misterio no todavía va a aguantar ya no me queda mucho pero lo que voy a aguantar lo que voy a aguantar lo que voy a aguantar hay tendencias entrópicas y todas las especies existen el capitalismo tiene esa peculiaridad yo decía cuando Jesús comentó existe la autoexplotación bueno quien comienza con el tema de la autoexplotación es el propio capital ¿por qué? porque se basa en relaciones de competencia en relaciones de lucha por la supremacía dentro de los ámbitos económicos dentro del mercado y no puedes separar los ámbitos económicos de los ámbitos culturales esa es una percepción liberal que te diversa absolutamente todo el detalle un poder es un poder y es un poder integral no puede ser nada más el poder económico es el poder económico si tú no tienes capacidad de dominación política ¿para qué quieres poder político? si no es para regular los flujos de obtención de excedentes ¿para qué quieres la cultura? si no es para darle gas a los procesos de dominación que generan esos excedentes ¿no? simbolismo también está políticamente yo pienso que el desenlace yo espero que sea estocástico para ver si surge algo y no que aparezca alguien que procedente de las bases tenga las riendas tome el poder y después nos diga cómo pues cómo lo debemos hacer cómo debemos existir ¿verdad? bueno nada más cierro sobre esto hay un libro interesante que a propósito se me perdió y por eso lo han visto a favor de conseguirlo y regalarlo que se llama En pos del milenio anarquistas místicos y revolucionarios milenaristas de la edad media para abordar el tema de la utopía y abordando el tema de la utopía entras de lleno de una manera bastante rica simbólicamente al tema del cambio social del sujeto de otra cosa gracias en la discusión sobre el sujeto histórico esta es pausa lo pausó los nuevos movimientos sociales ¿qué dijeron? ya no es la clase obrera sino son las mujeres los jóvenes los de sexualidades alternativas y cada quien tiene su lucha en el ámbito de su competencia por reconocimiento de la interidentidad por cambiar la posición social y no hay más ¿no? que es el rollo postmoderno que llega hasta lo de multitud ¿no? de negri y este otro ¿no? ahora se está reconstruyendo pero aún así con el movimiento alternudista tampoco se está pensando en sujetos lo que se dice cada quien sigue en su lucha regional ¿no? pero debemos de construir una plataforma general porque el capital influye de manera global y general e ir poniéndonos de acuerdo en una plataforma de demandas que es lo que hacen los foros sociales mundiales los reuniones antiravoz etcétera etcétera de independientemente de que seas feminista juvenilista indio transgénero en qué nos podemos poner de acuerdo y la máxima representación fue lo de los bueno Podemos o lo que surgió de Podemos en España y lo de los indignados ¿no? y los ocupa en Estados Unidos lo del 99 contra el 1 que está concentrando todo y no se está es una tarea de todos ya no hay sujeto es una bronca de todos porque de alguna manera a todos de algún modo nos afecta también el proceso de desintegración del capitalismo de la crisis tan tremenda en la que está incluso está en el nivel de lo biológico ¿no? está acabando con la vida el fracking acaba con la vida y nos está secuestrando el futuro ¿no? entonces creo que eso quedó en pausa o ya se desvaneció ese tipo de buscar cuál es el sujeto hubo otros alguien propuso a los intelectuales alguien mal propuso a los campesinos en fin se comenzó a buscar cuando se vio que la clase no iba a ir al paraíso porque no iba a la etiqueta revolución social buscar otros sujetos pero yo creo que por fortuna no está en ese nivel ya la discusión ¿no? que es arriba de la misma conclusión que por otro camino y yo creo que en Venezuela Brasil no son socialistas es retórica tú es el funcionamiento el funcionamiento es post neoliberal pero es como le dicen algunos neocaynesiano Venezuela con todos los conflictos aún hoy no le ha cerrado la llave del petróleo a los Estados Unidos en términos capitalistas la estructura el modo de producción sigue funcionando la teoría de la prensa que también se supone que en el momento de transición para el socialismo pero yo creo que el socialismo nunca ha existido o se llama colectivismo burocrático capitalismo de Estado capitalismo sin capitalistas pero como dice la teoría no ha existido porque es una anomalía resulta que en los países más desarrollados tendría que haberse brincado y no ha ocurrido hasta hoy entonces no entonces no son no es socialismo no es socialismo son gobiernos nacionalistas con este con este mal latinoamericano el caudillismo algunos tienen grados militares etcétera etcétera este que recuperan cosas ya no es el modelo neoliberal se abre el gasto social se trata de combatir la pobreza algunos podrían decir son alguna forma de populismo latinoamericano o neopopulismo ninguno es socialista pero incluso ya fueron bueno en Venezuela todavía no pero en Brasil ya está otra vez reinando los neoliberales igual que en la Argentina y en Evo está rotando pero de hecho hay un texto ahí donde se habla se generó hasta un concepto de postmodernismo no post otro post postprogresistas se hizo se utilizó una etiqueta que son Evo Chávez Correa Correa los Kirchner son post eran gobiernos progresistas así que recuperaron recursos o sea políticas e incluso esquemas desarrollistas que son los de los los cuarentas y cincuentas que es lo que propone AMLO AMLO no sería si llega al poder de su planteamiento económico balusearte como es es también lo que decían un nuevo nacionalismo disminuir la explotación pero el mismo ha dicho yo no estoy en contra de los capitalistas es igual o sea hay que tener cuidado con la retórica un socialismo es un sistema histórico una estructura una economía una incluso una civilización y yo no veo en ningún país hasta hoy que haya pasado o esté en el socialismo solo otra cosa entonces esto debe y los caminos de la reflexión van por el estado de por el rollo de generar una economía socializada democrática en que puede estar incluido el estado que es una vía la pregunta era porque se supone que hay un modelo educativo que tiende hacia esta formación del sujeto con una perspectiva de subsocialismo no que el estado eso lo sabemos pero conviviendo con este modelo de mercado no provincial que 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 qué pensaba esa experiencia o sea qué provecho de esa experiencia ¿no te también? sí en Venezuela en Venezuela profunda es de parches por eso es el resultado no se puede ver desde mi punto de vista tan etente digamos en un momento determinado como se pudo haber visto en Cuba en un momento determinado ¿no? por eso ¿por qué? porque juegan a ser socialistas pero la estructura ¿no? se mantiene capitalistas entonces hubo un enfoque en un momento determinado de la de la conciliación entre los dos sistemas ¿no? hay que saber más el medio de eso de conciliar de una tercera posición donde estructuras sociales y políticas de ambos sistemas vamos a decir así ¿verdad? socialismo y capitalismo pudieran convivir pero ya habría que entrar en estudios de donde están las contradicciones que surgirían a partir de esa conciliación en el caso yo veo que me suena en la misma opinión de Maire no va a ir en el caso a ver si Nacho Andrés si es que le había levantado primero que lo dejó usted pero no está bien esta es una pregunta personal y es sobre el tema que vinimos a tratar con el capital maestro si usted no hubiera habido el capital ¿cuál sería su formación teórica y su visión universal en este momento? esta pregunta yo se la repite de hecho cuando estaba de salud lleno puedo estar equivocado pero me parece que la concepción de Marx del capitalismo es un sistema global planetario que abarca la totalidad de la humanidad y también la revolución no puede haber parches de socialismo por un lado sino es una revolución global puede estar equivocado pero creo que por ahí no tiene que ser consecuente con esa propuesta no puede ser un poco de aquí el eclecticismo es peligroso acá pero enfocar desde esa posición que usted dice somos o no somos también si lleva no es posible el socialismo sin extremismo sin absolutismo yo tengo que tener una posición una posición consecuente con un proyecto social y tengo que apostar a eso y eso es el resultado o sea en Ecuador no hay moneda nacional es el dólar es una economía dolarizada el salvador también en un momento determinado el dólar también estuvo ahí presente lo que pasa es que con las cuestiones de los conflictos tan grandes entre Cuba y Estados Unidos Estados Unidos me dijo párale que no puede seguir utilizando una moneda primero cuando las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no son las las que van a aprobar en tal situación pero eso también deterioró mucho esa posición inicial que en un momento determinado Cuba quiso asumir para tener propiciar digamos que el socialismo si era posible en América pero si rompió con todo Venezuela no ha roto vendiéndole ¿verdad? el petróleo a Estados Unidos ni un solo día no se rompió con todo con Estados Unidos con todo ¿cómo se quedó? solita sin nada sin nada produciendo por sí misma quién sabe qué y cómo podíamos comer y cómo podíamos sobrevivir cuestión que ha sido grandemente cristiana si esa es una posición de aquel que ya partió ¿verdad? para descanse ¿no? de Fidel fue eso después lo cortó y cortó y cortó y eso trae eso también trajo pues consecuencias ¿no? para la economía pero siguió esa línea pero el resto me dice bueno vamos a seguir por vale yo voy a jugar capitalismo y me voy a hacer entonces la yo tengo una pregunta para el profesor Solano hablaba sobre que ya no hay socialismo que no es posible nunca existió entonces mi pregunta es respecto a un país o sea en Chile con cuando estalla el golpe de estado antes o sea previo a eso Allende se supone que quería implementar un sistema socialista en Chile específicamente entonces se podría decir incluso se decía que era el primer presidente que marchaba hacia un marxismo entonces se podría decir que fracasó en Chile ese sistema socialista pues lo mataron hubo un golpe de estado y por eso lo sacaron pero o sea podría decir que ni siquiera pudo como seguir o sea no pudo se interrumpió la experiencia quien sabe que hubiera pasado si no hubiera muerto hubo un golpe de estado que se armó en la embajada de los Estados Unidos y en la ITT y se se pues conspiraron y dícese que no se suicidó que lo mataron los propios soldados tenía dos años el régimen y si se había votado por el socialismo de manera democrática pero no quiso armar a su pueblo se lo advirtió Fidel Castro te viene duro arma tu gente y dice no yo llegué democráticamente no la voy a armar y así le fue o sea habría que hacer una evaluación que tanto se orientó hacia el socialismo el régimen en esos dos años que él gobernó habría que hacer una sociología de las ausencias la modificación de las estructuras de la propiedad y de la apropiación con todos los elementos que involucra en términos de organización del trabajo distribución de los excedentes en el mercado apropiación monopólica de los mismos que corresponde a la situación y consumo no va a admitir la construcción de alternativas sin resistencia de capital para eso se está dentro de un régimen ese régimen como dice justamente Andrés y el más señal es completamente mundial lo que tú estás planteando por ejemplo para Chile lo mismo que señalaba el doctor César Guevara para el caso de formas de intercambio alternativas en donde el objetivo no sea la ganancia sino la satisfacción de las necesidades que debe quedar claro me parece y es una de las lecciones del capital y afortunadamente se está leído así para mí es entender que no existen sociedades capitalistas existen conglomerados sociales subordinados al capitalismo sectores de actividad regiones hay una división internacional del trabajo una división jerárquica por ejemplo un análisis un análisis del mercado mundial y las economías nacionales son parte del mercado mundial ninguna puede funcionar desconectada del mercado mundial puede ser rescatado a través del tema de la composición orgánica del capital composición orgánica es una fórmula que indica la población entre capital constante y no es de Marx es de los economistas anteriores particularmente del mercado pero él la utiliza para explicar los procesos de transferencia de valor a dónde te lleva eso explicar la existencia de países más desarrollados que otros el desarrollo el subdesarrollo a mí no me gusta utilizar esa terminología central y periférica esa importación de categorías de la geografía al campo el análisis político económico mucho muy engañosas decía la otra vez en los centros hay periferias y en las periferias hay centro vamos a eso de las unidades domésticas entonces para describir para identificar y describir los flujos de transferencia de riqueza de una clase a otra de un sector a otro de una región a otra esa categoría de la construcción orgánica del capital me parece muy importante porque no es a ver la simple relación de capital variable y de capital constante esto es categorías técnicas es la correlación entre quienes dominan y quienes trabajan y están subordinados no sé si lo voy a entender pero hay un autor de todas mis simpatías muy interesante se llama Samir Amin publicó su tesis doctoral el 6 de diciembre de 1955 y yo me acuesto de este dato porque es de la fecha de mi nacimiento yo creo que también para que lo anoten se acuerden de ese tema esa fecha él se doctora con un trabajo titulado la acumulación a la mundial paradójicamente después habla del tema de la desconexión pero yo siento que es una estrategia provocativa para justamente generar este tipo de prácticas económico-políticas alternativas yo así lo voy a interpretar de otra manera es una gente demasiado brillante demasiado informante afortunadamente todavía vive y que forma parte de esta amplia tribus incorporada a la análisis de gran escala y largo plazo sobre estos fenómenos que efectivamente no comenzaron la existencia de capitalismo muy antigua en los antiguos imperios ya existían en economías de un mundo se llama al intercambio sería capitalismo pero dicen es un capitalismo subordinado es un capitalismo tributario de los centros imperiales la historia cambia la civilización cambia cuando se divierte la relación simplificadamente de una manera muy burde cuando ocurre un aburrezamiento de la aristocracia y un aburrezamiento un aburrezamiento de la aristocracia y una aristocratización de la burguesía ¿qué es el caso para un esto? bueno ¿qué es? ¿qué es? la alianza la alianza de los grandes capitales barricarios y comerciales de la edad media con el poder político territorial de las aristocracias gobernantes en este caso de Europa occidental y que permite pues rescatar a las clases dominantes como clases dominantes aunque tengan que cambiar de estrategia de explotación es así como bueno se habla de la transición del pluralismo al capitalismo y algunos con mayor precisión como Giovanni Arry dicen no, no, no es la transición de un capitalismo disperso hacia un capitalismo concentrado y ahí hay cosas muy interesantes que después se van vinculando con el tema fíjate del desarrollo de las contradicciones centrales del capitalismo el tema de las crisis es decir del agotamiento de las condiciones de reproducción de una estructura de acumulación y dominación que pues por lo menos lleva 700 años entonces bien, bien, bien más o menos como está complicada el tema pero a ver no es así de que aquí todos vamos en el mismo barco y a la hora que se hunda ustedes se mueren y no van a salvar posiblemente en una narración literaria eso puede ser no, si se hunde el barco se hunden todos hasta los santos que llevan bueno, fíjense que nosotros pedimos este salón hasta las 3 son las 3 tenemos que volverlo por si hay otro evento muchas gracias por su paciencia no va a ser la única creo que hay que colaborar gracias aplausos 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 no va a ser